Voy a hacer esta canción que recuerda sobre todo el retorno. En estas seis décadas de trayectoria, la Comisión ha marcado y ha transformado la vida de miles de personas y comunidades. Tengo hoy el alto honor, como Presidenta de la Comisión y en su representación, de renovar este compromiso de una manera firme, manifiesta y contundente. Un compromiso solidario de continuar cumpliendo con el mandato hemisférico de la promoción, observancia y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan nuestras Américas. Para que cada una de estas personas puedan vivir en libertad, dignidad, igualdad, inclusión y no discriminación. Alcanzando de manera progresiva las mejores condiciones para el desarrollo humano y para la convivencia pacífica. Gracias. 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 Gracias.